Buenos días, Fidel. ¿Cómo se pasa esta semana después de venir de un gran triunfo, de empezar con tres puntos y con las mejores sensaciones que se podía comenzar esta liga? Bueno, la verdad que contentos, ¿no? Contentos. Todos sabíamos que teníamos mucha ilusión, como veníamos comentando en toda la pretemporada en este inicio. Sabíamos que teníamos un inicio difícil en el campo de un recién descendido, que es serio candidato a toda esta temporada. Y bueno, contentos por sumar los tres puntos en esa primera jornada. Creo que nos da confianza, nos reconforta un poquito en esa idea del míster y nos dará, como te digo, mucha confianza para la siguiente jornada. Pero bueno, todos sabemos y tenemos los pies en el suelo de la Igualada, que es esta categoría y que hay que irse más a la semana porque cada partido es un mundo. Y bueno, ya hemos disfrutado de esa victoria, ya preparando lo que viene. Te quiero preguntar por algo que aprecié ahí en el nuevo Los Cármenes. En el momento del cambio, teníamos como gestos de contrariedad. No sé exactamente qué es lo que pasó, si no lo llegaste a comprender. Pues quería seguir jugando. No pasa nada, al revés. Para nada. Me iba un poco contrariado porque había tenido dos o tres pérdidas consecutivas. Y creo que era un momento en el que teníamos que dar un pasito adelante, sobre todo los de arriba, en aguantar ese balón. Estábamos sufriendo, creo que ellos nos estaban apretando mucho y me iba más contrariado conmigo mismo que por el cambio. Y creo que al final las decisiones del míster hay que respetarlas. Somos profesionales, llevamos muchísimos años en esto. Y si el míster ha decidido el cambio es porque veía que era lo mejor por el equipo. No me iba contrariado con el cambio, sino me iba contrariado conmigo mismo en ese sentido. Isabel Soriano de Cadenaser. Bueno, es jugador del Elche. ¿Viste el partido del otro día contra el Huesca? No lo pude ver. Nos tocó un partido amistoso nosotros en la roda contra el Linali y no lo pude ver. Pero bueno, sí que he visto algún resumen del partido amplio y demás. Y bueno, tengo muchos amigos y familiares que fueron a partido, que estuvieron en esa primera jornada. Bueno, lo analizaremos con detenimiento. Intentaremos ver. Sabemos que en su estilo, ahora con el entrenador nuevo que han firmado, serán un equipo que tendrán mucho dominio, mucho peso en el partido. Y bueno, una lástima que no pudiesen conseguir un resultado positivo en esta primera jornada. Esperemos que pierdan también en esta segunda. Como lo estás viendo, ¿crees que vais a ir mejor que ellos el domingo o no va a haber mejora? Bueno, yo creo que al final cada partido es un mundo. Y sobre todo en esta segunda división, en las primeras jornadas, todos sabemos que los equipos también se van un poquito acoplando a la idea de los entrenadores. No están las plantillas completas. Y bueno, yo creo que el Elche será un rival duro. Tienen jugadores muy, muy contrastados en la categoría. Jugadores de un altísimo nivel. Y como te digo, analizaremos. Queda muchísimas semanas. Hemos empezado esta semana con muchas ganas. Y analizaremos durante toda la semana para intentar hacerle el mayor daño posible. ¿Y cómo estás viendo por ahora los fichajes del Alba? Bueno, contentísimo, ¿no? La verdad que contento con lo que lo estamos armando. La verdad que ahí vienen, están viniendo jugadores jóvenes y a la vez algunos con un poquito más de experiencia en la categoría. Hoy han llegado dos chicos nuevos que vamos a intentar que se adapten lo antes posible. Con ganas de sumar, ¿no? Son jugadores que, bueno, que en el caso del Azo lo conozco bastante bien. He jugado en muchas ocasiones contra él. Creo que es un jugador de muchísima calidad, que seguro que nos podrá aportar. Y Lalo, en este caso, esa juventud y esas ganas de ese hambre que nos tiene que dar también un plus ahí en la zona de defensa. A todos los chicos que han llegado con anterioridad, bueno, estamos viendo que se están adaptándolos de la mejor forma posible. Y seguro que será un año bonito para todos. Bueno, Fidel, Carlos Gómez de 5maseldescuento.es. La afición está mostrando mucha ilusión por los 10.500 abonados, por la victoria en Los Cármenes y por los nuevos fichajes. ¿Qué mensaje le mandas a la afición de cara a este primer partido? Bueno, el mensaje, yo creo que desde el primer día en pretemporada, que vino una de las primeras semanas, creo que el mensaje tiene que ser de ilusión. Creemos que el año pasado, después de una temporada fantástica hace dos años, el año pasado fue una temporada muy dura en la que todos sufrimos mucho. Y sobre todo la afición en estos casos. Y bueno, este inicio ha sido bastante alentador. Creo que ellos están respondiendo con creces, con tantísimos abonados. Esperemos que este domingo haya muy buena entrada, a pesar de que sabemos en las fechas que estamos de agosto y que es más complicado. Pero, como te digo, intentar conseguir esa primera victoria en casa para que todo el mundo se ilusione un poquito más. Nos dará confianza a todos. Ellos se ilusionarán y estarán más con nosotros. Y bueno, como te digo, después de una temporada tan complicada como la pasada, darle que le debemos mucho. Hablaba la compañera también sobre el Elche, tu antiguo equipo. Se espera, la verdad, un gran ambiente en este primer partido de Belmonte. ¿Qué significa para ti? Pues siempre es especial, ¿no? Al final, ya lo dije la temporada pasada, es el club de mi vida. No hay que ser, siéndote honesto, creo que es el club de mi vida. Me unen muchísimas cosas a ese club de esa ciudad. Mis mujeres ilicitanas. Bueno, tengo tantos sentimientos en ese club que es difícil para mí enfrentarme a ellos. Sigo teniendo amigos en ese vestuario. Pero bueno, una vez que empiece el partido, somos profesionales, intentaremos conseguir los tres puntos y luego desearles lo mejor para toda la temporada para ellos, que tengan un buen año. Pero bueno, como te digo, creo que el domingo que gana el Albacete y luego una vez que termine el partido, abrazaré a todas las personas y a todos los chicos con los que tengo hoy. Me une una amistad muy grande, les abrazaré y desearles la suerte, muchísima suerte de esa temporada. Aunque los resultados en pretemporada no son lo más importante, los resultados mostraban una cosa, pero luego en los cármenes vimos otra. ¿Qué sensación te dio a ti la pretemporada? Pues que los resultados en pretemporada no valen para nada. Yo creo que soy muy experimentado en esto. Llevo muchos años y he tenido pretemporadas fantásticas en las que he ganado todos los partidos y ha llegado el primer partido y luego hemos errado. En este caso creo que no hemos tenido una gran pretemporada a nivel de resultados, pero sí que bueno, de sensaciones. Nosotros mismos a nivel de sensaciones no estábamos tan descontentos. Nosotros sabemos que hay muchas pruebas, hay muchas cargas, hay muchos chicos que se están intentando adaptar en esas primeras semanas de pretemporada y el mensaje del Mice fue que estaba totalmente convencido de que íbamos a competir en Granada y nosotros estábamos también convencidos de eso. Yo creo que así se demostró, como te digo, el inicio ha sido ilusionante para todos, muy contento por esos tres puntos, pero bueno, ahora empieza una batalla nueva, una semana nueva y será igual difícil más que en Granada. La última por mi parte, muchas salidas, muchas llegadas. Y hablaba también Alberto de que con los recursos que hay ahora, a lo mejor hay matices que son diferentes. ¿Cómo te estás encontrando con esos nuevos jugadores? Bien, la verdad que bien, la verdad que bastante contento, ¿no? Creo que en este caso el Mice ha incidido mucho, va hablando mucho por líneas, en temas de la zona ofensiva, creo que tenemos bastantes variantes, ¿no? Podemos jugar con un punta, con dos puntas, hay jugadores que podemos jugar en varias posiciones, hay jugadores que, como te digo, que han llegado en estos últimos días y se están intentando adaptar lo antes posible. Tenemos, bueno, creo que tenemos bastantes variantes en la zona ofensiva, ¿no? Es un año, como te digo, en el que durante una temporada todos tenemos que ser importantes, el Mice no lo transmite así y, bueno, seguro que será así, que todos los jugadores de arriba tendremos un peso importante en el equipo. Hablando de eso, Fidel, buenos días, plantilla muy contrastada, ¿no? Futbolistas de sobra conocidos, uno echa una ojeada rápida a la plantilla, ve a Fidel, ve a Lazo, ve a Higinio, ve a Quiles, a Álvaro, mucha competencia y mucha ilusión, no sé si entiendes esa ilusión que se haya disparado ya entre la afición a pesar de que estamos en la jornada número uno. Sí, pero bueno, al final los nombres no te aseguran nada, ¿no? Yo ya te digo, el equipo donde más competencia he tenido o el equipo de más calidad que he tenido fue en Las Palmas y ese año no hicimos ni play-off. Tú te pones a mirar ese equipo uno por uno y era un equipo, bueno, que teníamos que haber ganado la liga de largo y el fútbol dos más dos no siempre nos son cuatro. En este caso estamos muy contentos con lo que estamos armando, muy contentos con los jugadores que han venido, muy contentos con lo que hay, muy contentos con la idea del míster, el inicio ha sido ilusionante, tiene que ser una gran temporada, pero pasito a pasito, ¿no? Yo creo que al final hay que poner piedra a piedra, semana a semana, el final de la temporada pasada creo que es el camino que nos tiene que llevar, es la senda que nos tiene que llevar durante toda la temporada, tranquilidad, no perder la cabeza ni ilusionarse, porque bueno, ojalá esta semana consigamos la victoria, pero esta segunda división todos sabemos que es una categoría tan tan igual y tan larga. Todos pensábamos el Zaragoza que el año pasado, la jornada 5 iba a ascender a primera división, iba a pelear y tranquilidad, como te digo, mucha ilusión, muy contento con los jugadores que han venido, muy contento con lo que se está armando, con lo que estamos viendo día a día, pero con calma, con cautela, que bueno, que tenemos experiencias negativas de temporadas anteriores en las que las cosas, no solo con los nombres valen en segunda división. La última, lo de Lazo, ¿te sorprende? No sé, cuando te enteras de decir, ¡buah! Viene José Carlos Lazo, vaya tela. Bueno, no me sorprende, sabíamos que yo sabía que iba a venir algún jugador más de la parcela ofensiva, bueno, porque le había comentado Toche, el míster no le había comentado a alguno de los jugadores más y sabíamos que, bueno, que quería dar un salto de calidad en la plantilla. Yo creo que José es un jugador muy contrastado en segunda división, me he enfrentado muchísimas ocasiones en contra de él, todos sabemos de la calidad que atesora y bienvenido, hay que intentar que se adapte lo antes posible y uno más para sumar. Las faltas aquí, ¿quién las va a tirar? Va a haber lío, ¿no? Bueno, el que esté mejor, ¿no? Igual las faltas, los penaltis y demás. Si hay algo que estamos armando, como te digo, es un buen grupo. En este caso, Quiles es el lanzador de penaltis que era hasta ahora. La semana pasada, bueno, yo en otro momento he tirado y le tocó a Eugenio. Creo que es importante que los delanteros hagan goles, que estén en racha, que estén en momentos goleadores. Es importante para ellos. Y bueno, yo creo que eso tiene que ser cosas para sumar también, ¿no? En este caso, sabemos que José será un gran lanzador, hay más lanzadores buenos en el equipo. Álvaro, el año pasado, hizo un gol de falta. Seguramente presentará candidatura en algún momento. Morcillo, sabemos que es un excelente lanzador que también tiró el año pasado. Nos iremos turnando. El que mejor esté o el que esté más confiante en ese momento, el que la vaya a meter, en este caso, que tire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!